Bienvenido amigos de Test Drive, estamos aquí en la costanera de Asunción para una nueva prueba de manejo en este caso un vehículo recién llegado, es más, estas grabaciones las estamos realizando unos 10 o 12 días antes de la presentación oficial estamos hablando del CS55 Plus en la versión Elite un producto más que nos presenta la gente de Changán, Paraguay, aquí en nuestro mercado para ampliar un poco más lo que es el portafolio de productos que nos ofrecen para que tengan una idea, es uno de los productos más grandes que tienen actualmente es un SUV completo, así que bueno, como siempre les digo, suscríbanse al canal de YouTube para poder tener toda esta información de primera mano y poder tomar una decisión bien bien informados vamos a conocer el CS55 Bueno y hablemos ahora un poco de la parte exterior de este CS55 realmente en medidas, en tamaños no hay demasiada diferencia con el Unite por ejemplo, tenemos 4 metros y medio de largo, 1 metro 68 de alto y 1 metro 86 de ancho las medidas parecidas, pero obviamente una pequeña gran diferencia es en la parte trasera donde en la versión Unite tenemos un acabado más Coupé y en este caso un acabado un poco más SUV, un poco más familiar ahora entremos a la línea de diseño y primeramente hablemos un poco de lo que es el frente fíjense lo que es el tamaño de esta parrilla con ese diseño y también el lenguaje bien presente de lo que es la nueva generación de los vehículos de Chang'an la línea de faros también bastante agradable me gustó mucho lo que es el diseño interior tecnología full LED obviamente y bien oscurecido también haciendo juego en este color por ejemplo con todo lo que es el acabado del producto tenemos también unos pequeños detalles en la parte frontal bien agresivos los cortes de la trompa del auto fíjense también en la parte baja todo el sector que es en negro mate y algunos pequeños detalles en color bronce sería esto subimos un poco hacia lo que son las líneas del capot y fíjense no hay líneas muy marcadas pero si un capot bastante interesante de buen tamaño realmente de ahí tenemos el otro volumen que baja hacia las ruedas donde encontramos también ese característico color negro mate que hacen recorrido a todo el vehículo como para proteger un poco más y darle ese toquecito un poco deportivo, aventurero a todo lo que es la línea general de diseños unas llantas de 19 pulgadas en dos colores muy bien diseñadas realmente en este caso las cubiertas son de medida 255-55 R19 sistema de suspensión McPherson en la parte de adelante sistema de frenos de disco adelante y atrás y en la parte trasera tenemos el sistema de suspensión Multilink o sea que tenemos suspensión independiente en las cuatro ruedas volvemos a diseño los espejos retrovisores si son en un negro piano con las luces de señalización puestas dentro de los mismos y también las cámaras de los costados recordemos es un sistema con cámara 360 y todos los adicionales que vamos a ir mostrándoles cuando subamos al producto pasamos un poco más para atrás y nos encontramos también con una diferencia con otros productos que obviamente en este caso no es un acabado coupé como habíamos encontrado en el UNITE sino que ya es una camioneta más completa una camioneta un poco más familiar por llamarlo de una manera el tanque de combustible tiene una capacidad de 55 litros y se encuentra al lado izquierdo tenemos muy buena autonomía considerando que el 1.5 es bastante eficiente así que bueno, seguimos mirando bueno y miremos un poco lo que es la parte trasera de esta CS55 Plus aquí por ejemplo vemos el distintivo que nos indica qué modelo es y aquí la marca un logo bien grande en el centro y hablemos ahora de lo que es la línea de diseño fíjense el parabrisas trasero la luneta, como se le llama de un tamaño relativamente pequeño con una caída interesante el alerón bien diferente a lo que encontramos normalmente creo que Changán en estos últimos diseños viene buscando diferenciarse con lo que es la parte de terminación en la parte de arriba las luces de freno son dos en este caso en la parte de abajo los sensores de proximidad tenemos otra cámara también en este sector y una altura bastante importante el ángulo de salida realmente es un punto a destacar dentro de la línea de faros no encontramos un rojo demasiado fuerte sino que está todo tirando hacia lo oscuro y ahora pasemos a mirar lo que es el espacio de carga útil algo súper importante y en este caso nos encontramos con 470 litros en esta posición lo que es relativamente grande considerando que tenemos capacidad para 5 pasajeros en esta posición y si rebatimos los asientos prácticamente triplicamos el espacio de carga todo lo que es herramientas y rueda para el recambio en el caso de un llantazo se encuentran aquí en la parte baja con varios espacios de almacenamiento también como para poder llevar las cosas y que no queden a la vista en el caso de que vayamos a estacionar en algún lugar así que bien completo y por sobre todas las cosas bien versátil seguimos bueno y hablemos ahora de lo que es la parte mecánica que equipa el CS55 Plus un motor ya conocido está presente en otras versiones que tiene la gente de Changán, Paraguay aquí en nuestro país y realmente es un motor muy eficiente estamos hablando del 1.5 Turbo de 4 cilindros naftero que nos entrega 185 caballos de fuerza y 300 Nm de torque realmente un motor que nos entrega muy bien esa potencia y es muy entretenido de manejar todo esto a toda una caja automática de 7 cambios con la forma de hacer los cambios secuenciales en el caso de ser necesario y 3 modos de manejo el modo eco el modo normal y el modo sport muy eficiente Blue Core bueno y arrancamos las pruebas de manejo vamos a utilizar primero el sistema en el modo eco para ver cómo se comporta cambia totalmente lo que es el tablero principal nos da otro tipo de información eso obviamente puede ser configurado de acuerdo al tipo de información que uno quiere recibir lo que me gusta mucho de Changán que es la segunda vez que lo veo lo vi en el UNITE ya es el sensor de otros vehículos que se encuentran en la calle acá por ejemplo podemos ver que hay un Toyota acá enfrente y directamente ya nos marca en el tablero que el vehículo se encuentra en ese lugar entonces podemos saber si es una moto, un auto, un camión o lo que sea y sin problema ya poder hacer los cálculos otra de las cosas que encuentro aquí manejando el vehículo y las primeras sensaciones es el volante bastante diferente a lo convencional digamos muy parecido a las marcas francesas Peugeot sobre todo en lo que es la forma en lo que es la manera en la que vemos nuestro tablero principal que está por sobre el volante y no así dentro del espacio que nos deja el volante el tema del lector de carril por ejemplo funciona súper bien fíjense que las líneas donde estamos ahora mismo no están bien marcadas pero de todas maneras reconoce que de este lado tenemos una línea continua de este lado una línea como para poder hacer sobrepasos y si me meto al otro carril ya directamente me prende en rojo y me avisa que estoy saliendo del carril si nosotros utilizamos el sistema de velocidad crucero adaptativo el sistema se encarga de manejar automáticamente lo que es la velocidad y también nos ayuda a corregir cuando es necesario para poder ir bien en el carril obviamente no es para estar desatentos y no mirar lo que está pasando pero ahora por ejemplo nos avisa estamos a 40 metros aproximadamente el auto enfrente y ya va bajando la velocidad como para mantener una distancia prudencial el modo sport cambia totalmente el comportamiento del auto realmente se siente bastante diferente y nos puso un sistema de barras todo funciona muy muy bien y es muy fácil de aprender a utilizarlo eso es algo que me gusta bastante pasemos a mirar ahora lo que es el panel de infoentretenimiento realmente una pantalla muy grande con todas las configuraciones de lo que es conectividad a Apple CarPlay no trae Android Auto solamente Apple CarPlay Chang'an Link por ejemplo es el sistema para conectar los teléfonos de Android después el centro de aplicaciones donde tenemos todas las aplicaciones del vehículo y configuraciones porque sabemos que es muy configurable y realmente encontramos bastantes bastantes cosas bueno bajamos un poquito más ya habíamos hablado de lo que es el cargador de inducción el cargador inalámbrico para teléfonos que traigan ese sistema tenemos todos los botones de acceso rápido al sistema de enfriamiento de aire acondicionado y calefacción y tenemos aquí un pequeño botón en verde que lo que hace es controlar la calidad del aire que tenemos aquí adentro trae el sistema Forest Air que lo que hace es renovarnos el oxígeno renovarnos el aire que lo que tiene es un pequeño filtro N95 para purificar el aire que respiramos aquí dentro del habitáculo dentro de la cabina y que realmente lo estamos encontrando ya más frecuentemente en los autos de nueva generación después tenemos un selector de marchas bastante interesante y si corremos la palanca hacia la izquierda tenemos la forma de hacer los cambios de manera secuencial después tenemos el botón de parking tenemos aquí el selector para cambiar el modo de manejo después tenemos las cámaras que las activamos desde este lugar tenemos la cámara 360 cámara trasera ahí podemos seleccionar si queremos la cámara trasera delantera la de los lados sin ningún problema o la cámara 3D un poco más para atrás tenemos los portavasos dos portavasos tamaño lata o sea una botella grande la tenemos que poner en el espacio que tiene la puerta que también está diseñado para eso muy completo realmente me gusta bastante cómo funciona todo el sistema es fácil de acostumbrarse es muy intuitivo y realmente muy confortable que tranquilo se viaja en el CS55 bueno seguimos en las pruebas y hablemos ahora de lo que es la parte de seguridad seis bolsas de aire dentro de lo que es el paquete de seguridad pasivo tenemos también los cinturones inerciales para los cinco posibles pasajeros con el apoyo a cabeza en la posición no es regulable en la altura en el caso de los asientos delanteros porque son unas butacas completas en la plaza trasera o sea en las plazas traseras si son regulables en altura de acuerdo al tipo de pasajero si es niño si es un adulto podemos regular eso por un tema de seguridad así que muy muy completo en lo que es el paquete de seguridad pasivo tenemos absolutamente todo lo que podemos llegar a necesitar para poder tener un viaje bien seguro en lo que es seguridad activa bueno y seguimos en las pruebas y ahora vamos a entrar a la calle que está cerrada una calle sin tráfico porque no podemos hacer pruebas de rigor pero si vamos a ver cómo se comporta este motor con esta carrocería que es un poco más grande que en el UNITED fíjense poner en modo sport muy bien realmente se siente el paso de marcha pero no se siente un cambio brusco en la velocidad o sea es bastante suave pero nos entrega toda la potencia realmente un motor muy eficiente en lo que es el uso de combustible y también bastante bastante picante cuando es necesario bueno ya sentado en las plazas traseras déjenme hablarle primeramente de la posición y el espacio sentado acá se siente un pequeño soporte lumbar dentro de los asientos realmente bastante confortable tenemos buen espacio de piernas considerando que este asiento está configurado para una persona un metro ochenta aproximadamente y en el techo también tenemos buen espacio o sea se viaja muy confortable realmente y ahora hablemos un poquitito de lo que es el tema seguridad tenemos cinturones inerciales para los tres posibles pasajeros apoya cabeza regular en altura también para los tres y las cortinas de aire protegen también a los pasajeros de estas plazas así que vamos muy seguros dentro de lo que es el habitáculo ahora hablando un poco de lo que es el confort nos encontramos con una salida de aire acondicionado para poder repartir mejor lo que es la refrigeración de todo el vehículo dos tomas de usb en este sector un apoyabrazos con portavasos en el caso de no llevar un pasajero más en la tercera hilera en la tercera plaza digamos y algo que me gustó muchísimo el techo panorámico realmente te da una sensación de amplitud aquí en las plazas traseras muy confortable realmente muy agradable y por sobre todas las cosas muy bien diseñado seguimos bueno amigos y vamos llegando al cierre de un capítulo más en este caso tocó conocer el CS55 Plus en la versión Elite el más completo de los que vienen a nuestro país acaba de llegar acaba de lanzarse y ya lo tenemos aquí en el canal de YouTube y también en televisión para que puedan conocerlo para que puedan ver todo lo que trae y realmente está bastante interesante el equipamiento interior me recordó mucho al Unite por la cantidad de adicionales que vamos encontrando en lo que es confort en lo que es seguridad en lo que es conectividad así que un vehículo bien bien completo el techo panorámico también le da ese toque diferenciado que nos da amplitud dentro del habitáculo muy agradable realmente el motor buena potencia me gustó mucho cómo acelera cómo se comporta y obviamente lo eficiente que puede llegar a ser cuando no estamos apurados eso está bastante bastante bueno otro de los detalles que me gustó bastante el tamaño del maletero bien grande con todas las capacidades que podemos llegar a necesitar para darnos esa versatilidad cuando buscamos un vehículo para la familia y como siempre les digo no se queden solamente con nuestras palabras vayan pidan una prueba de manejo conozcan el producto toquen siéntanlo y van a ver que no son solamente palabras y si quedó alguna consulta no duden en escribirnos siempre estamos leyendo y respondiendo a todos sus comentarios en las diferentes redes sociales y también suscríbanse al canal de YouTube nos ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido para que puedan tomar una decisión bien bien informados y nos vemos la próxima con otro test tal vez el auto que vos estás buscando chao chau 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 Gracias por ver el video.